El financiamiento productivo contribuye al desarrollo de los emprendimientos locales. Actualmente el municipio de Santo Tomé destina fondos para el financiamiento productivo. Bueno, en el tema que estamos charlando, el tema del fondo de financiamiento productivo, también así como señalaba una experiencia como esta empresa de coaginación se llama, hay experiencia de gente que ha retirado fondos por créditos por 10.000 pesos, casos de gente que se dedica a la actividad de construcción, construcción de bloques y tal vez en casos también de algunos albañiles que han comprado herramientas para realizar su tarea y que nosotros vemos con agrado, no por el hecho económico que significa la devolución, sino por lo que significa desde el compromiso y desde la solidaridad de participar de un esquema con oeste que tiene un sustento solidario también, porque a medida que los recursos se devuelven también se pueden volver a utilizar en otros casos. Esta metodología que es nueva para la ciudad, digamos que la estamos instalando gradualmente, que en algunos casos tiene que ver y a veces contrasta con algunas cuestiones que pasan a nivel macroeconómico, vemos que también va dando sus resultados a nivel micro. Nosotros seguimos apostando a esta cuestión que entendemos que tiene que ver con la lógica del trabajo, no solamente con la lógica del mercado, el mercado no resuelve por sí solamente los problemas de la gente, vemos que la gente tiene que hacer también por ahí sus proyectos y realizar tareas para poder salir adelante con propuestas que sean creativas y que puedan tener inserción en la economía local. Bueno, todos aquellos que puedan estar interesados en participar en este programa lo pueden hacer poniéndose en contacto con nosotros, nosotros estamos trabajando en calle Macías al 1933, en el ex edificio de Linali y lo hacemos de lunes a viernes en el horario de 8 a 12. Auspicia este espacio, Ministerio de Innovación y Cultura, Gobierno de Santa Fe.